¡Dale! 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 ¡Uh, los gatitos! ¡La conferencia! Me mordí con el gato ¡Ah, boludo! ¡Hay una vieja! ¿Qué hace ahí, boludo? Boludo, ¿qué hace la vieja? Muy buenas y bienvenidos a Roloteca Acompáñame en esta gran aventura ¡Ay! ¡Me mordió el perro! ¡Daja! ¡Hace pausa! Este me está persiguiendo desde la otra esquina Mancaron un toque, hermano ¡Cómo jode! Estas cosas, boludo Estas cosas, boludo Bueno, al menos es una maldita zanahoria Ahora me morde el perro a través del piso, seguro Seguro ¿Qué? Pero hay una forma de agarrar la monedita? Esta ¿Y esta? ¿Cómo puede ser que la vieja me pegue tan fuerte? Todo transpirado, boludo. ¡Sí! ¡Pero vale! Acá no hay una maldita zanoria, me parece. No me acuerdo, boludo. Acabé recién y ya me olvidé. ¡Ah, boludo! ¡Hay una vieja! ¿Qué hace ahí, boludo? ¡Boludo! ¿Qué hace la vieja ahí? ¡Tendría que tener cuatro! ¡No! ¡Me rejodeó la vieja, boludo! ¡Pero me jodeó mal la vieja! ¡La vieja me re contra ultrajo! ¡Vamos! ¡Ah, miércol con tos! ¡Está, murió! Acaba se morro fue durante un minuto la cosa así. ¿Cómo? Tienes todos los murciélagos, toda esta cosa. No era difícil, pasa que... Me estaban persiguiendo todos. Si a vos te persiguen todos, ¿cómo cuerno vas a ser? Creo que había una vieja ahí atrás que me puede llegar a dar. Ah, no. Es el checkpoint. Ah, bueno. Encuentra el... Bueno. Encontrar la caja para romperla y desactivar esto. Y poder conseguir las gemas. Las gemas, las gemas. Estas son las plataformas que me gustan. Tienes que andar corriendo ni nada. Hasta que me escucharon, boludo. Como odio ese maldito botón de pausa. ¡Que el botón de pausa me está volviendo loco! ¡Boludo, el botón de pausa! No se puede, boludo. No sé cómo sacarlo encima. Estos saltos es porque bien me tienen loco, che. Ah, si tiene zanahoria, ¿por qué... Debo andar buscándolas? Listo. A ver... Siempre me falta algo. Siempre me falta algo. Sí, no. Tendré que agarrar más monedas, boludo. Sigue, boludo. Pero es que es muy difícil. ¿Cómo haces? Realmente no sé cómo hacer. Es que ya tienes que aportar el botón del fútbol. Es que me digo... Bueno, acá... Son... Son manzanas verdes, ¿no? Vamos más rápido, vamos más velocidad. ¿Listo? ¿Mayor velocidad? ¿Sacará vida? No. Ahora es el agua. Recomplicarte la vida te ponen todo eso. ¡Boludo! ¡No mueren! ¡Bolid al principio! ¿Qué onda, loco? Bien dorada, hermano. Ah, seguramente tengo que... Ahí está. ¡No! Generado. ¡Dale! ¡Dale! ¿Pero por qué, boludo? ¿Por qué la teoría tendría que ser tan complicada? Te pones justo un trampolín como si fuera Sonic. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Odio esos trampolines que te... Que no te ayudan. ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Ahí está! ¡Quédate ahí quieto! ¡Listo! Tiramos todas las pizzas, agarramos todas las pizzas. Nos falta la cerveza. La cerveza está. ¡Pero dale! ¡Pero por cómo! ¡Ya me tocó! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Pero por cómo! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Pensé que me iba a explotar todo a mí en la cara. ¡No sé qué hizo, boludo! ¡Tienes esas cosas raras! ¡Dale, boludo! Y te agarramos todas las papas fritas. Cuenta la hamburguesa. ¡Ahí! Acá está la Coca-Cola, ponele. Estamos de vida, hay que tener cuidado, eh. ¡Ahí está! ¡Al fin! ¡Terminamos este nivel de porquería, boludo! Con dos corazones y no sé cómo corro, no voy a hacer ahora. ¡Ah, no! Pero al menos te restaura todos los corazones, che. ¿Cómo corro? ¿No se hago para trepar? ¡Ah, claro! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Mira vos! ¡Ah! ¡Tenés que ir! ¡Dale, che! Pero... ¿Cómo haces? ¡Ah! ¡Qué tonto! Claro, tenés que evitar esto. Pensé que lo tenés que usar para saltar. Está bien. No, no, no. El imbécil soy yo, perdón. Perdón a todos. ¡Sí! ¡Otra vez toqué pausa! A ver... No, con eso tengo que hacer algo urgente, chevón. Para arreglarlo porque no puede ser que... Siempre está haciendo... ¡Uh! Vienen los... Los grandoteros por sud. Ahí está. Cinco monedas de oro. En toda la travesía hasta ahora no agarré nada de... De lo... De lo... De lo... El chabón ese. El... El mercader. El conejo mercader. ¿Qué? A ver. A ver qué se... ¡Uy! Los gatitos. ¡La conferencia! Me mordió el gato. Se hacen los boluchos. ¿Qué gato? ¡Qué gatitos desgraciados! Pensé que era como un trampolín, viste, que siempre te lo deja. Se transforma en un tigre, que bárbaro, que loco, que imaginación tiene estos flacos Debo estar cerca al final Que raro, ya, tan rápido Me voy a tranzar a todos los gatos, mira a ver, pero hacer el propósito No, no funciona No, pero postre, ¿cómo hago con esto? No, boludo Pará, quedate quieto Ahí está A ver si Acá tiene que rompas una caja en el otro barrio y después abre una puerta más adelante Ahi Dispensating